Elgar Barajas Vargas, docente de telesecundaria junto a compañeros de profesión, denunciaron ante las cámaras de Noti 13 Michoacán irregularidades en el proceso de promoción horizontal, donde de acuerdo a las palabras de los involucrados, el gobierno del estado no se quiere hacer cargo del proceso de reconocimiento, el cual ya fue culminado en todos los demás estados de la república, excepto Michoacán. Aunque la federación emitió una convocatoria general, cada estado armoniza su propia convocatoria y se hace responsable de la misma. Sin embargo, cada estado, como Michoacán, emitió su convocatoria respecto del proceso de promoción horizontal y todos los estados atendieron igual que la federación a sus docentes, excepto Michoacán. Michoacán, ya vamos en el segundo proceso, la segunda convocatoria que ya está terminada. Michoacán no nos hemos manifestado al respecto, sin embargo, el gobernador afirma que tener finanzas sanas, pero no se ha atendido el proceso ni en la 2021 ni en la 2022. Ok, en el proceso 2021 se participaron 727 docentes de plaza estatal, es decir, de sostenimiento estatal, procedimiento o sostenimiento federal, 500 y tantos. Los federales no tienen problema, sin embargo, aunque la ley enuncia muy claro que hay recursos, lo que quedó de carrera magistral porque se pospuso varios años, no dice que deben discriminar a los estatales. Sin embargo, el Ejecutivo no ha girado una orden o no hay recursos, no los han asignado. Cuando eso es cada año y cada estado asume esa responsabilidad, Michoacán no lo ha hecho. Asimismo, los inconformes refirieron que las autoridades han hecho caso omiso, pues aparentemente solo tienden a maestros con plaza federal, por lo que hicieron la invitación a los altos mandos a que se acerquen y conozcan la problemática que envuelve a cientos de maestros. Bueno, nuestro primer punto de contacto es la WESICAM, que es, digamos, la filial de la WESICAM. La WESICAM en el estado se llama WESICAM. Sin embargo, aparte de que no contestan el teléfono, no atienden, solamente giran información o brindan información respecto si tienes plaza federalizada. Tienes plaza estatal, definitivamente dicen no hay recursos y no tenemos información. Eso es en el mejor de los casos. Si no, ni siquiera te abren la puerta. Entonces, la idea es que se involucren más, que no nada más le giren instrucciones a WESICAM, digan no hay recursos, sino que nos digan, que hagan un publicado, que digan estamos en la gestión, estamos en esta línea del proceso, es decir, que se acerquen a nosotros, que conozcan nuestro, que sean más sensibles, porque finalmente luego eso provoca que sí nos podamos manifestar y tengamos otro tipo de consecuencias. Finalmente lo que estamos pretendiendo es que se atienda la normatividad y que se atienda los derechos de los docentes. No pueden discriminar a los estatales, o sea, ni desde atrás del escritorio, ni desde ninguna parte. Para concluir, los docentes no descartaron manifestarse, sin embargo, coincidieron en que esto será la última instancia, pues no pretenden generar una mayor problemática hacia la ciudadanía. José López en las imágenes, Carlos García, Noti13.